Los invitamos para que estén muy, muy al pendiente. Tenemos ya casi en puerta nuestra segunda Feria del Empleo que se estará llevando a cabo este 15 de agosto. Estarán acompañándonos más de 50, 60 empresas. Habrá una muy buena participación, así que aprovechen esas grandes oportunidades que se va a dar este 15 de agosto con la segunda Feria del Empleo. El empleo, bueno, pues la idea es mitigarlo. Y estas ferias lo que hacen es, ayuda mucho a la vinculación y la mayor parte de la ciudadanía que viene a buscar empleo, de verdad que la mayoría siempre se va, pues ya casi, casi contratados en el proceso. La mayor parte que los coafran son las maquiladoras. Así que de un 100% que asiste a las ferias, prácticamente el 60% se va casi contratados. Se llevará a cabo aquí en las instalaciones del centro cívico, de un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Como si bien les comento, ese es un compromiso y un beneficio que impulsa el gobierno municipal que encabeza nuestra alcaldesa Carmenila Canturrosas, que siempre está buscando las formas de fortalecer la vinculación de las empresas con la ciudadanía que busca trabajo. Ya tenemos nuestro primer evento de empleo en tu colonia el día viernes 4 de agosto. Se llevará a cabo en la Plaza Hidalgo. También nos invitamos para que se acerquen y puedan aprovechar estos beneficios del gobierno municipal. Bye.